...Madeo, legislador por Juntos por el Cambio. Eduardo Madeo, Alan Ferraro, lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Alan. Muchas gracias. Bueno, en principio quería preguntarle por esta noticia, que Cristina pidió la anulidad de la causa por el memorándum con Irán. ¿Qué piensa al respecto, no? Cristina está desesperada. O sea, tiene, no me acuerdo cuántas causas, que no son sino la expresión de su vida, de su vida privada y de su vida pública, ¿no? O sea, ella formó parte de un gobierno que desde Santa Cruz, ya desde el gobierno provincial y luego en el gobierno nacional, se dedicaron a la utilización sistemática de la corrupción. Y ya en el gobierno nacional se dedicó a violar todas las leyes que pudo, ¿no? Lo del pacto con Irán fue un escándalo, y sobre todo fue un escándalo desde el punto de vista de la humanidad, ¿no? Porque murieron, creo que fueron 87 argentinos, por una operación política detrás de la que estuvo ella, y ahora está intentando zafar de las consecuencias políticas, y perdón, y judiciales, de lo que hizo. Bueno, pues esperemos que la justicia dictamine. Pero Cristina tiene, por suerte para la República, tiene por delante una situación muy complicada con los tribunales. Bien, ahora quisiera cambiar de tema, refiriéndome también a la justicia, pero en este caso al fallo a favor del gobierno proteño en el marco de la discusión, ¿no? Respecto a la presencialidad en las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué lectura política hace de este fallo? Hola. Hola, ¿me escucha ahí Eduardo? Ah, no, sí, ahí estoy, ahí estoy de vuelta. Ah, perfecto. Le preguntaba del fallo de la corte respecto de la presencialidad en las escuelas, un fallo favorable al gobierno porteño. ¿Qué lectura política hace? Mire, la lectura política y judicial es que el gobierno nacional debe darse cuenta que no puede hacer lo que quiera. O sea, a ellos se les ocurrió una operación básicamente política consistente en invadir la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tratando de imponer criterios sanitarios que sin ninguna base cuantitativa, porque no hay ningún dato que sostenga lo que propuso hacer el gobierno nacional, pero además dijeron la constitución no importa porque como tenemos una pandemia podemos hacer lo que querramos. y lo que le dice la Corte Suprema es, lo primero es la constitución. Usted no tiene ningún derecho a romper con las reglas constitucionales porque usted no puede definir la política educativa de una provincia como es la Ciudad de Buenos Aires. Así que me parece muy importante el fallo de la Corte e insisto con mi argumento. El mensaje para el presidente Fernández y la vicepresidenta Kirchner es que ellos no pueden hacer lo que se les dé la gana con la excusa de la pandemia. ¿Cree que el presidente de alguna manera queda debilitado institucionalmente? El presidente está debilitado por otras cosas, ¿no? El presidente está debilitado porque claramente no tiene poder, como lo demuestra en estos días el episodio de Guzmán Basualdo, pero si el presidente aprende va a recuperar su poder porque su poder deviene, entre otras cosas, del cumplimiento de las leyes. Entonces el presidente y su equipo tienen que entender, insisto, que ellos pueden hacer muchas cosas pero tienen que respetar la constitución. Y en este caso en particular intentaron volver a cometer el gravísimo error, el terrible error que cometieron el año pasado que le ha costado tan duro a tantos chicos y en especial a los chicos más pobres, ¿no? Este tema de cerrar la educación a todos fue un... y seguirá siendo un terrible drama para los jóvenes. Bueno, el presidente tiene que entender, insisto, que no puede hacer lo que se le da la gana ni en el campo legal ni en el campo educativo. Bien, por último preguntarle a Amadeo respecto a este pedido que hacen movimientos sociales para recibir vacunas, para ser considerados los trabajadores de merenderos y comedores como personal esencial. A mí me parece que en algunos casos tiene razón. O sea, hay gente que está brindando servicios importantes para otros. Yo veía el otro día la foto de las señoras que cocinan y sirven comida en los merenderos. La situación social en muchos barrios es muy dramática y por lo tanto ellos están prestando servicios esenciales, ¿no? Sí, pero después van a manifestarse a la 9 de julio, cortan todo, no respetan ningún tipo de protocolo sanitario, después contagian a la que trabaja en el merendero. Por eso quería decir, la segunda parte de mi comentario era que los movimientos sociales deben tomar compromisos. O sea, está bien que se cuide a las personas que están dando esos servicios. Ahora, los movimientos sociales no pueden hacer lo que se les da la gana. Primero, si se les dan vacunas, las vacunas tienen que ser exactamente para las personas que dan esos servicios. Porque el que está en la villa y el que está fuera de la villa tiene los mismos derechos. Ambos son ciudadanos. No puede ser que con la excusa de vacunar a la señora que está sirviendo la comida, después se vacune a gente que no está dando esos servicios. Este es el primer compromiso que tienen que dar los movimientos sociales. El segundo compromiso que tienen que dar es lo que usted menciona. Hay que terminarla con este tema de que hago lo que se me da la gana, hago concentraciones multidinarias, voy sin barbijo, y después total el Estado me tiene que atender. Porque además, ese señor que se contagia en una manifestación de los movimientos sociales, cuando vuelve para su casa contagia en el colectivo, o contagia en el tren, o contagia en el barrio. Entonces, no es cierto que la protesta social justifique cualquier cosa. Insisto, el almacenero del barrio tiene los mismos derechos que el miembro de los movimientos sociales. Y no puede ser que una persona que haya ido a una manifestación termine contagiando al pobre almacenero del barrio que no tiene nada que ver. Así que, mi síntesis es, sí, perdón, vacunar a las personas que tienen funciones esenciales, pero no vacunar a cualquiera, y además hay que comprometerse a cortarla con este tema de las manifestaciones. Muy bien. Eduardo Amadeo, muchísimas gracias por su tiempo. A usted. Gracias. Era Eduardo Amadeo, legislador.